Estimados periodistas y quintanarruenses, después de escuchar todas las voces y después de haber realizado un análisis profundo sobre el contexto tanto electoral como político que estamos viviendo, quiero dirigirme en primer lugar a todas y todos los integrantes de los medios de comunicación y reiterarles que jamás y nunca he pretendido proteger reforma alguna que busque cancelar y o restringir la libertad de expresión, la libre investigación ni el ejercicio serio, ético y forma del periodismo. Hoy ante un mundo en donde el espacio privado e íntimo suele ser constantemente vulnerado y abusado, por ello la iniciativa de reforma que presenté buscaba que ese espacio íntimo y exclusivo, llámese casa, auto, oficina privada, sea protegido sobre todo cuando la información se haya obtenido, haya sido en un espacio de confianza y vulnerabilidad, abusándose de la confianza proporcionada, situación que se sacó de contexto y se tergiversó, dándole una interpretación errónea, imputándome falsamente una supuesta promoción de censura, nada más alejado de la realidad, porque en lo personal he defendido la libertad de expresión, hecho en que nuestro Estado y es y debe ser punta de lanza y el mejor tamiz ante el que se pase el ejercicio de la función pública. La iniciativa presentada no modifica en esencia el tipo penal vigente, ya que se propone una reestructuración de la tipificación del delito, lo cual ha sido estudiado y analizado. Observándose que el texto que se propone que es novedoso para el tipo penal actual es el párrafo que tipifica la siguiente acción. Acceda a la información contenida en un aparato para el procesamiento de datos o cualquier dispositivo de almacenamiento de la información sin autorización de su propietario o poseedor legítimo. Es de puntualizarse que el tipo penal actual, así como lo propuesto por la iniciativa, únicamente se refiere a información que corresponde al ámbito privado de las personas, sin que se pueda entender un alcance mayor, en especie tratándose de servidores públicos respecto de quienes la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción previene lo necesario al establecer mecanismos para el seguimiento de la evolución patrimonial de los mismos, así como para prevenir y sancionar todo acto de corrupción. Quiero dejar en claro que seguiré defendiendo la esfera privada de todos los quintanarruenses y que jamás buscaré, como hasta ahora no lo he hecho, que la libertad de expresión de supedite a nada. Por todo ello, y enarbolando la bandera de la libertad de expresión, aviso que he realizado los trámites necesarios para que la iniciativa de reforma que presenté sea retirada del estudio ante la Comisión de Justicia. ¿Alguien te dijo que subieras esta reforma? No, fíjate que es mi iniciativa completamente. He analizado la situación. Cuando metimos esta iniciativa, fue en un contexto completamente diferente por los tiempos que estamos viviendo hoy y siempre pensando en los ciudadanos y ciudadanos quintanarruenses, incluyendo todos los gremios. Nunca fue como lo sacaron de contexto. Y hoy entiendo los temas políticos, hoy entiendo el momento político y esta situación ha sido utilizada y sacada de contexto. Y la verdad, pues tenemos muchos temas que seguir debatiendo dentro de la legislatura y por eso decido retirar.